Música Muy buenos chicos, muy buenas chicas Aquí no hay pepe comentando Y bueno, este es un video informativo Que vale, me ha pasado a mi Y es sobre los bots de Xbox Live, vale O de Playstation, vale Vale, voy a explicar mi caso Yo tengo Una portátil de Phony, vale La Pfebita, vale Me ha llegado El mensaje de un usuario Este No tengo Las imágenes porque en el momento Decidí eliminar los mensajes Porque normalmente cuando van a mensajes los elimino Y no suelo leerlos Ni para aceptar partidas Fue cosa así Yo Borré el mensaje Yo esperaba un momento y Leí el mensaje así y decía Hola bebé Pero en inglés Pero en inglés Yo no Me entendía muy bien Porque pasaba eso, vale Yo borré el mensaje Y leí que no le bato Después Un día jugando al Xbox Me llegó un mensaje De una Usuale Que no son usuarios, vale Son bots Que dice Un mensaje que me dice Hola dulce Pero en inglés otra vez Pues Yo otra vez lo Lo vi Y dije Algo está pasando Luego borré el mensaje Bloqué comunicaciones con el Con el bot Porque literalmente fue un bot Y listo Se acabó ahí Me puse a investigar Y Estaba correcto, vale Hay un montón de bots Y Que solo quieren sus datos Vale chicos A mi por fuerte Este No me sacaron datos Ni nada Porque Tuve mucha fuerte De borrar los mensajes Y no hacerles caso Chicos Si ustedes han recibido Estos tipos de mensajes Que Por lo naturalmente Son De Personas que quieren saber Por ejemplo Que les hacen preguntas A ustedes Personales O Así O Les piden tarjetas De Listo Para poder robarles Dinero Vale O Se llevan los datos Vale Pero bueno Este Ya con eso Vale chicos Yo estuve Investigando Y vi Que Eran bots Yo Estuve viendo Más información Y vi Que Estos mensajes Se están enviando A muchas personas Vale Están llegándoles A muchas Muchas personas Está muy descontrolado Esto de los mensajes Así que Ustedes chicos Si llegan a recibir Un tipo de mensaje De Hola dulce O no sé O algo así De una tipa O de un tipo Que les hablan bonito Este No acercen Vale Borren el mensaje Bloquen las comunicaciones Como en mi caso Otro cedita En el mensaje Y si es en el spot En el spot También Bloquen comunicaciones En el one También Borren el mensaje No Hagan Caso A estos mensajes Chicos Porque El bot Tiene una Ha mejorado su inteligencia Desde hace mucho tiempo Y de hecho No sé ustedes Si tengan un correo Vale Creo que si deben De tener un correo Este Llega un mensaje Vale Y dice Posiblemente Spam Vale Esos son Spam que se manda A muchas personas Eso está pasando Lo mismo con Xbox Están llegando Los mensajes A todos Y no soy yo el único Hay muchas muchas personas Que han recibido Estos mensajes Pero hay muchas personas Que caen con este truquito Que la verdad Lo veo Una putada Ustedes chicos Por favor No les respondan A estos mensajes Para evitar Algún Tipo de problema Porque el bot Les va a responder El bot Les va a responder A veces Cosas inventivas O Ilógicas Vale O sea Como De tal De que le dices Este ¿Cuál es tu edad? Te pregunta Y tú tienes Por ejemplo Le dices Diez mil O algo así Un número Y el bot Te dice Oh Así Vale Te enteró No te dice Algo normal Que te diría Una persona A mi Con este caso ¿Vale? Este Por lo natural Estos usuarios Que son bots Este Llevan No llevan Una tarjeta De game tag O no llevan Ni un logo Ahí Ni juegos Ni logros O sea Están en celos ¿Vale? Estas cuentas Son utilizadas Para eso ¿Vale? Para robar dinero De tarjetas De crédito O simplemente Robarte tus datos Que será Para alguna persona Que hizo este bot Que le va a llegar Toda esa información Y puede hacer Lo que él quiera Pero bueno chicos Este fue el video Informativo de hoy El primero Y nada más Quiero avisar esto Para que La gente Se entere ¿Vale? Por favor De esto Se tienen que enterar Porque A lo mejor Ustedes tienen Una hermana Pequeña A un hermano Pequeño Muy pequeño ¿Vale? Que se creen Esto ¿Vale? Se creen Estas cosas Y responden Los mensajes Creyendo Cosas así Eh Los niños Más pequeñitos Se lo creen ¿Vale? Y otras personas ¿Vale? Y hay otras personas Que también Se lo creen Y no queremos ¿Vale? Que les pase Nada malo Así que No queremos Que caiga Que pasen Cosas malas Aquí En eso Y por favor Compartan El video Este Estos Mensajes Borren Los bloqueen Comunicaciones Eso solamente Os digo Lo que En comunicaciones Borren El mensaje Y ya ¿Vale? Se acabó No les respondan ¿Vale? Por favor Porque Puedo ocasionar Más cosas ¿Vale? Y mejor Sería Ignorar Estos mensajes ¿Vale? Eh Y bueno Ya nada más Que decir Chicos Espero que Se guste este video Este Les mando un saludo Y Adiós Les mando un saludo Les mando un saludo Les mando un saludo